Yo, yo, otra mañana que duele, otra vez que me pregunto quién eres Pagando facturas, entrenando las disciplinas, mis quehaceres Quieren que hagan los deberes, que les llenen los bolsillos de cheles Que les llenen la nevera y además saber a dónde vas y de dónde vienes Y yo ya de nene me preguntaba cómo esto sucede Porque veo tan poco tiempo a papá y además se esclavizan en mujeres Y lo que quieres luego lo debes, entonces realmente qué tienes Cuando fui consciente de esto me puso una base y apagué la tele Y ahí empezó otro problema, porque yo no creo en este sistema Salí a la calle a rapear y veía más esposas que cadenas La gente ve fútbol en una cadena y además trabaja en cadena Y las noticias que nos cuentan están adulteradas con cambios de tema Me enamoré de una nena mientras mezclaba tabaco y arena Y ese era mi problema, por no echarle huevos a mis problemas Sabemos que el hielo quema y aún así nos lo metemos en vena Me paso lo mismo con ella, aunque ya no estemos te sigo recordando en pena Tan solo esto es otro cacho, ey Esto es tan solo otro cacho, ey, ey, ey Otra vez que me he puesto borracho, había mirado aunque no he pillado cacho Es una zorra la tacho y por eso está lleno el folio del despacho Escribo en los tachos, vivo y le hablo, tengo el corazón hecho un apacho Y debo ser tóxico porque no hay ninguna buena que me llene el pecho De hecho lo dicho, ella quería bicho y la vi con otro muchacho Si tienes a varios para elegir es que ninguno valemos mucho De este me escucho, todos los dichos ya me lo contó la muchacha Joder, vaya rancha, estoy apuntando a mi frente con largo cartucho He luchado mucho y no he conseguido nada dejándome los machos Yo que era tu macho, ella va con otra haciendo el vele de ese rucho Que yo no soy puxo, pero siento que ya he tocado techo Será porque soy de la tierra el hacho, por los errores que hay en mis hechos Y yo he hecho pedazos, por ese culito le pone un lazo Te invitaría a dormir en mi lecho y pulo por Dios que de ti no me empacho Quiero chacho, quiero tu show, ya que lo toque lo voy a hacer un 8 Si quieres barra enseguida lo guste, si quieres guerra vengo con mi hermano Más un 8, yo soy el hacha y aceituna hay que machar Dile capacha y si quieres Ibiza, yo lo llevo pa' champ No me llamo Richa, pero van a hacer colato a tu racha Y que no me raye que le ha mandado el mismo chofer que va a recoger a la chan, chan, chan Haciendo barras una lancha, vosotros patines como una chancla Hacer esta mierda me encanta, no es solo por vestir la ropa ancha Tú dame cancha desde la banda, que se la engancho a los ganchos, a los rachetas clan Esto es la raza 09, vale mi hermano, la puta pesadilla, ok o no Oye, me estoy regalando la base pa' que lo vea, hasta pú, parche Mucho tiempo observando, me he dado cuenta que el cajón es enemigo Pa' allí los pases, el mío que está acá con clase Oye, pase lo que pase, pa' las aguantaciones me ha de falta un pase Ahora de la verdad, ninguno quiere mojarse, ay La 9, los pon a corre, con la 2 y tienen que resolver Otra vez la ruina, tú no sabes qué hace Te frena, monseco, como un gol o cante Doble S, equipo ganador Solitario, me mantengo mejor Salimos en la zona confort pa' quedarnos con Toso Y le damos más gato, robamos el show Oye, bajo perfil, par de meses Si entra la 9 en el track, normal, que la cuerda se tense Yo sé que le duele, porque hasta su jamba lo mueve Suave, te la das de que sabes, pero tú no sabes Lo intentas, pero no te sale Operaciones encubertas en modo copio Defender tu cobre y menos de love Derrapando en sus curvas en modo copio Solo quiero higher, rando en busca del top Quality Cuando me monto en el track, like el mortal con más fatality Nunca hablo de más, ya sabes cómo va La vieja me dice, viste delante y atrás Se apaga, sube más calor, da Que me vas a contar Y la ruina, ninguno no quiere estar No me sigue, el tempo y el compás Le voy en mí, no está ready pa'l contact Si quiere medir, la vuelta se le tronca Lo sabe mi hache que lo dejamos en coma Oye, me sudo a la polla que tenga la altura de banda Y le llego un combo de Kimbo de Tai Solo dame el ok, se le tumba el high Ya no tiene más time Te robamos bien en el medio del party a tu kit Y su culo rebotando en los billetes de 50 Risking everything for the beat Siente en el ki cuando me escucha en el beat Bajo perfil, par de meses Si entra la nueva en el track Normal que la vuelta se tense Yo sé que le duele, pero que hasta su jamba lo mueve Suave, te la hace que sabes, pero tú no sabes Lo intentas, pero no le salta Operaciones descubiertas en MoGocop No te fíes de tu sombra y menos de los Derrapando en sus curvas en MoGocop Solo quiero high, generando en busca del top Duality Cuando me monto en el track Like el mortal con más fatality Nunca hablo de más, ya sabes cómo va La reacción de los nueve, mi hermano Se lo damos a Demacentro Tres, dos, uno Se lo damos a Demacentro Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno